Como un soldado, así se ha presentado Alejandro Sanz en un acto solidario de la Fundación Juegaterapia, de la que es embajador de honor. Al cantante le falta tiempo cuando de lo que se trata es de ayudar a los más pequeños. Alejandro Sanz ha vuelto a dar su cara más solidaria, esta vez como embajador de honor de la Fundación Juegaterapia, que ha donado 100.000 euros a amigos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en ayuda contra el cáncer infantil. A través de Juegaterapia también me voy a hacer una donación aquí para que puedan ustedes seguir trabajando en su... Pues muchas gracias. Y cuenten... Bueno, yo ya me hago amigo ya. Y sé que al final esto de la lucha contra el cáncer es una guerra y aquí tienen un soldado presente. Un soldado que lucha sin descanso por el bienestar de los más pequeños. Se acaban de cumplir dos años desde que el cantante plantó el primer árbol en la azotea del Hospital 12 de Octubre de Madrid para convertirlo en el Jardín de Miospi, una iniciativa de la Fundación con la que colabora. Todo para que los niños ingresados puedan disfrutar de un espacio para jugar. Yo que creo que cuando uno es padre de un hijo es padre de todos los hijos del mundo, ¿no? Y entonces cuando yo veo a los niños lo que me dan es ganas de abrazarles y de... y de darle todo el cariño que le daría a mis hijos, ¿no?